Sí, 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 Dorita. Usted dígame dónde y nos vemos. Mis zapatillas. Mi celular, mi billetera. Lloro malditos. Lloro, tu pelo quedó súper hidratado. ¿Verdad que sí? Gracias. Está regio. Gracias, gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Chao. Chao. Te espero la próxima semana. Definitivo. Le voy a pasar la voz a mis amigas. Oh, genial. Gracias. Chao, chao. Nicole, sé que después de lo que hablamos, nuestra situación no es la más fácil. No te preocupes por mí. Yo estoy bien. ¿En serio? Porque este es tu centro de trabajo y es injusto que te sientas incómoda. Será mi centro de trabajo, pero también es tu casa. Yo estoy tratando de voltear la página, concentrarme. Por favor, no me lo hagas más difícil. No, no quise incomodarte. Lo sé. Y créeme, yo tampoco quiero incomodarte. Tu mamá me ha dado una segunda oportunidad y no me puedo dar el lujo de perderla. No tengo nada más. Tienes a tu hija. Julio, tú no eres responsable de mi felicidad. Nosotros no somos nada. Lo entiendo y lo acepto. Pero no es fácil estar cerca de ti. Así que, por favor, ayúdame. Haz como si yo fuera invisible. Perdón. Acudo a ti porque sé que mi hija te admira mucho. Y te escucha. Y también porque sé que eres madre y harías cualquier cosa por tus hijos. Si puedo ayudarla en cualquier cosa con Karina, aquí estoy. Karina está sufriendo. No come, no duerme. Nada la entusiasma. Ya no sonríe. Ustedes ganan. Voy a dejar que mi hija vuelva a la escuela de música. Qué buena noticia. De verdad es la mejor decisión que ha podido tomar. Yo sé que usted ama a su hija y que está haciendo lo mejor para ella. Pero eso no significa que ella va a ser cantante profesional. Karina termina el colegio este año y va a estudiar economía o administración de empresas en la mejor universidad. Discúlpeme, señora, pero eso no es lo que quiere Karina. Ella quiere ser cantante profesional. Yo no voy a permitir que mi hija destruya su vida convirtiéndose en artista. Señora Dorita, ¿usted tiene algo en contra de los artistas? El ambiente artístico está lleno de gente inescrupulosa, amoral. Disculpe, señora Dorita, pero creo que esta conversación no va más. Estrella, discúlpame. Yo sé que tú eres una de las pocas artistas con principios y valores. Por eso quisiera pedirte si puedes hablar con Karina y convencerla de que solo tome el canto como hobby. ¿Podrías hacer eso? No, no. no se hagan fracasar. No, no se hagan fracasar. Ahora sí, ya te fregaste, ya fuiste, Rosalita. Ya, 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 ya. ¿Qué cosa? Vamos a andar, pero... Vamos a andar, pero quitamos la arena. Estoy muy bravo. ¿Qué cosa? Estás peleando. Vamos, nomás. Ya, ya, ya. No me truchas tu sueño. Qué rico. ¿Estás segura que no te quieres meter? No. Mejor caminemos. Bueno. Qué rico que es el verano, ¿no? Te provocan hacer cosas como salir a caminar, montar bicicleta, comerte un rico cevichito. Estas son las delicias de la vida. ¿Por qué no hacemos mañana todo eso? Podemos ir a montar bicicleta y luego comer ese rico cevichón. Yo conozco aquí un lugar cerca del malecón. Te va a encantar. Mañana... Mañana... Mañana no creo que pueda. Tengo que... Tengo que arreglar mi cuarto. ¿Sabes? Sí, o sea, es un desastre. No quiero tener problemas con mi papá ni con Gary. Además, mañana me toca lavar la ropa de todos y también tengo que aspirar, tengo que lavar, tengo que... Espera un ratito. ¿Prefieres jugar a la limpieza que salir conmigo a montar bicicleta, comer ceviche o hacer algo? Es por otra chica. ¡Lo sabía, lo sabía! Rosalinda, ¿qué estás hablando? ¿Por qué te estás arañando? Recuerda que tú misma me dijiste, tú no puedes sentir celos. Yo... Yo no estoy celosa. Yo no siento celos. ¿Qué hablas? Estás demente. Rosalinda, tú fuiste bien clara con tus reglas. Nada sentimentalista, nada humano, nada intenso. Simplemente un objeto, una máquina, un robot. Estoy siguiendo tus reglas. Y tú eres muy obediente, ¿no? Nada denso como life. Ok. No quiero ver a mi hija muriéndose de hambre, rodeada de gente de mal vivir, viciosos, vagos, bohemios. Gente viciosa y vaga hay en todas las carreras. Yo soy cantante, me dedico a mi casa, a mis hijos, como todas las mujeres que trabajan. Me alcanza para pagar mis cuentas y mantener sola a mis hijos. ¿Ves que no es tan terrible ser artista? Bueno, tú has tenido suerte. La mayoría de los cantantes se muere de hambre. El que no trabaja duro se muere de hambre. La vida de un artista no es fácil, pero tampoco es como usted piensa. Si por lo menos tuviera la seguridad de que va a ser exitosa.